Yo no quise tenerte Pero no quise el destino Paso por mi puerta, me llevo contigo Yo no quise tenerte Yo no quise tenerte Pero no quise el destino Paso por mi puerta, me llevo contigo Me lo ha dicho a mi madre Me lo han cargado a mi madre No a ningún forastero Le diera conversación Mi madre me lo han cargado Me lo han cargado a mi madre No a ningún forastero Le diera conversación Yo no quise tenerte Yo no quise tenerte Yo no quise tenerte Yo no quise tenerte Cuando me peino el pelo me miro al espejo del agua A esos ojitos negros los van a prender mañana Cuando yo escucho por tangos a la diosa estrella morente Le digo yo soy canaíno, yo tengo otros artes en la sangre Todo este tiempo perdido buscando mi historia en un libro La historia andaluza son rompecabezas en letras antiguas por tango Todo este tiempo perdido buscando una historia propia Ahora comprendo ese llanto de padres, la muerte del gran Carlos Cano Yo no quise tenerte 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 Yo no quise tenerte